Los autores que hablan de la cruz con frecuencia se refieren al misterio que se esconde en el dolor del crucificado. Efectivamente, ¿qué puede tener de atractivo ver lo que parece un fracaso, lo que parece el espectáculo repugnante del triunfo de la injusticia? Para descubrir la cruz tenemos que penetrar, tenemos que atravesar varias capas. La primera capa definitivamente es el dolor. Dolor de las llagas del Señor. Dolor de sus extremidades distendidas y torturadas. Dolor de la corona de espinas. Si pasamos esa primera capa, nos encontramos con un espectáculo que tampoco es agradable. Es la injusticia. ¿Por qué está Cristo en la cruz? La respuesta breve es por la traición de sus amigos y por la sevicia de sus enemigos. La injusticia de tal manera se lanza, se abalanza sobre Jesucristo que todo su cuerpo parece simplemente el espectáculo del fracaso de todas las instituciones humanas. Pero si penetramos un poco más, encontramos algo que nos une con el misterio de Cristo. Me refiero a la fragilidad, a la debilidad. Es la explicación de por qué tantas personas, al contemplar al crucificado, encuentran una especie de conexión profunda. Él es como yo. Yo soy como Él. Su drama se parece al mío. Sin embargo, la capa más profunda, la fuente más honda, está más allá del dolor, la injusticia o la debilidad. Esa capa más profunda es la capa del amor, el amor del corazón que prefiere sufrir, que prefiere detener la secuencia y la cadena interminable del mal. El que llega a ese fondo de amor, entiende por qué en la cruz está nuestra victoria, y entiende por qué ella es nuestra única esperanza.